Arrancó el Club Amigos Teletón Primavera 2014. 70 pequeños del CRIP Guanajuato se divirtieron en un conocido centro de entretenimiento en Irapuato, acompañados de 100 jóvenes voluntarios. Vamos al cine, a la disco, al parque, al zoológico, a distintos lugares con el objetivo de que los niños suban la autoestima, sean más independientes dentro de lo que su discapacidad les permite, y sepan que ellos van a estar bien aunque su familiar no esté con ellos. Estudiantes voluntarios se suman año con año a este programa para fomentar una cultura a favor de las personas con discapacidad. Yo tengo un primo que está en la discapacidad y quería aprender y saber cómo tratarlo, cómo ayudarlo, cómo mover su silla. Eso fue lo que me entusiasmó para aprender. Con estos paseos se busca estrechar el vínculo de amistad de los pequeños con la sociedad. Es padre ver el avance que van teniendo ellos porque puedes ir viendo en qué manera se van fortaleciendo ciertas áreas que ellos tenían que tratar dentro de sus terapias. Durante tres sábados, Club Amigos Teletón recorrerá parques y clubes en León, un paseo en un rancho de Cuerámaro y concluirá el sábado 11 de marzo en Irapuato. Marisa Constantini, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.